Hola, pues quiero hablar del amor enamorado nuevamente en esta serie de videos. Este sería el tercero donde pues estoy abordando esta cuestión del alma enamorada porque es un tema que me parece que hay que analizar porque el otro día veía un video de una joven española que dice que muchos hombres son violentos porque su educación la reciben, su educación sexual la reciben a través de la pornografía. Entonces el tema me preocupa pues por la violencia, por la falta de un espíritu amoroso porque la gente no descubre su propia alma. Y bueno, en este sentido puedo decir que el amor desde esta concepción pues quizá podría llamarse espiritual tiene que ver con el encuentro ontológico del otro porque descubro en el otro que es único. Cuando la gente persigue pues las relaciones con varias parejas me parece que tiene la incapacidad de ver al otro como único. parece que están acumulando parejas como si estuvieran acumulando envases que uno va a la tienda y ve las características y dice pues este me gusta por este, aquel me gusta por estas otras características y así voy acumulando. En cambio cuando concebimos al ser humano como un ser integral pues lo que descubro en el otro es su unicidad y esa unicidad es de la cual nos enamoramos y por eso ontológicamente habita mi ser, dice Julián Marías y entonces no lo puede invadir nadie más porque es un carácter espiritual el que me colma. En este sentido pues no es que el otro sujeto del cual estoy enamorado o enamorada podamos hablar de que tiene características que me llenan o que no me llenan o que no me gustan que nunca voy a encontrar un sujeto con todo lo que yo quisiera sin embargo cuando el ser humano está enamorado el otro, la atracción por el otro es irresistible la atracción por el otro pues me lleva a desfallecer de pasión y pues es una experiencia extraordinaria en esta unicidad y por otro lado señalan algunos jóvenes que el estar intercambiando de pareja pues es porque dejas a las otras parejas que viven su vida que no las constriñas, que no les prohíbes cuando uno está enamorado no es que te prohíban andar con otros es que el alma enamorada es siente que toda su constitución está habitada por ese ser al cual ama y pues si realmente se podría decir pues yo te dejo que vayas con otros y tengas otras relaciones y no te voy a poner mis celos parece como si estos sujetos pues fueran puros realmente el ser humano está compuesto de todas estas fibras inconscientes y también entrañables y también de los impulsos somos seres complejos y esta complejidad pues la aprendemos a manejar quizá a veces de manera trágica en la relación pero no somos puros la única que puede amar incondicionalmente es la madre dice Eric Fromm es el único amor incondicional los demás tenemos que estar ahí trabajando, jugando con nuestras pasiones con nuestras emociones y sin embargo cuando es el corazón el que se siente colmado pues no necesitas luchar estás ahí porque no podrías no estar sin el otro esa es la condición amorosa y también pues cuando se está enamorado el corazón empieza así como a tener una especie de fiebre y empieza a tener ebullición y eso me provoca el estar con el ser amado así es de que no tengo necesidad de constreñirme de negarme a salir con otros de prohibirme a salir con otros simplemente el corazón está tan palpitante tan dichoso tan... a veces tan en paz que pues no hay manera de que quiera estar con el otro entonces insisto que el amor espiritual es un... es un altruidonismo si realmente están buscando placer pues no hay como estar enamorado y por qué la gente ya no se enamora creo y tanto porque no tienen contacto con su alma porque o son muy materialistas o son muy intelectuales que solo eh... tienen grandes ideas grandes razones y siempre están buscando más... más razones más información y entonces vibran tanto intelectualmente que pues el alma ya no la alimentan y entonces como dicen tradicionalmente las culturas espirituales pues el alma se duerme y pues me preguntarán qué tanto es esta alma de la que hablas bueno el alma la podemos despertar cuando simplemente me pongo a contemplar el amanecer o... o unos árboles que le da cierta luz pues mi alma se pone serena y se pone en paz esta vibración de serenidad eh... pues es al alma a la que experimenta esta serenidad el alma está en nuestro cuerpo el alma vibra en mi piel y también mi alma está despierta cuando pinto cuando escribo un poema cuando digo la verdad a pesar de las dificultades o de las circunstancias es el alma la que se empeña en decir eh... la verdad cuando tengo necesidad de ayudar al débil es el alma la que nos está impulsando y cuando quiero que el otro sea feliz pues también es el alma en el que está vibrando entonces el alma no la puedo comprobar por supuesto el alma la puedo sentir todos los sentimientos son del alma todos los valores pues es el alma el que está vibrando y es cuando podemos manifestar ese anhelo de construir un bien colectivo una mejor ciudad y cuando nos entusiasmamos al observar un lago unas montañas entonces cuando tiene una alta frecuencia el alma es en esa experiencia el sentimiento de estar enamorado de estar enamorado la fecuencia el alma es en esa Shakespeare un arte o un arte en ese lugar lo que está de la fecuencia lo que aparece de la fecuencia lo que está